Hoy en canto mío, no seas tan celosa, hoy en canto mío, no seas tan celosa, y tú te me vas, me queda la hoja, si tú no me quieres, y tú no me diras, y tú no me besas, Te pago la casa y siempre es celosa, te doy la comida y siempre es celosa. Si tú te me vas, me queda la hoja, si tú te me vas, me queda la hoja, si tú no me quieres, tú no me miras, míralo, si tú no me besas, me beso la hoja, si tú no me aprietas, cambiarme la hoja. Oiga mi vecina, así son las cosas, oiga mi vecina, así son las cosas, si ella se me va, me queda la hoja, si ella se me va, me queda la hoja, si tú no me quieres, tú no me miras, me queda la hoja, si tú no me besas, me queda la hoja. Oiga mi vecina, así son las cosas, oiga mi vecina, así son las cosas, si ella se me va, me queda la hoja, si tú no me quieres, me quiere la hoja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!